Dame más, más, dame más Buscando el opio profundo de raíces juntos rojos Mi matriz fue esa motriz, yo no sé si, si, no sé si, no Y no sé si sabré qué seré en el día de mañana Este héroe humano de ayer está desde su limón Algo extraño, cómo suena, cómo suena, ja, el tambor Estás jugando las murallas, cómo lo hago Yo me encuentro tras el paso, me veo en su grillas Y veo buena gente enterrando cuchillas en la espalda Y ahora cantando con melancolía Porque el asiento en la sangre es afirma Un sentimiento que de afuera se aproxima Y es como un desierto América, Sudamérica, Sudafuma es bomb Pero a quién vas a matar, a mí no me apistas Usted no apusta, tu régimen te acusa Pero yo voy natural real Nada de nada Dame raza, quiero verte, dame instinto Insisto, soy justo Insisto, soy justo Insisto, soy justo Ahora toda la gente alzando las manos Habla viendo, viendo Qué se puede hacer para poder recuperarnos Polvo a polvo, ceniza, ceniza Polvo a polvo, ceniza, ceniza Ahora toda la gente alzando las manos Habla viendo, viendo Y es que puedes hacer para poder recuperarnos Polvo a polvo, ceniza, ceniza Polvo a polvo, ceniza, ceniza Y busco a alguien que pueda sin corregirme Nunca me dijeron y caí Matí y crecí y morí bajo mi propio signo de sangre ¿Cómo no puedo hacer el bien si, tal vez, hago el mal? Snifote, quívate mi chocolate Libro mi Atanta tu cruce,, burro, no, no, no No puedo hacerlo en un solo tiempo Como solo en un solo tiempo La isla de la pasta Estoy volando, soñando en el avión ninth, cráns,alayas, cannabis Somos dos, como voceros humanos Creando poesías, somos gusanos Bandos, calvando clavos, soltando escravos Seres humanos con el espíritu, el mente Vente, entiente Ahora toda la gente alzando las manos, aplaudiendo, viendo ¿Qué se puede hacer para poder recuperarnos polvo a polvo, ceniza, ceniza? Polvo a polvo, ceniza, ceniza Ahora toda la gente alzando las manos, aplaudiendo, viendo ¿Qué se puede hacer para poder recuperarnos polvo a polvo, ceniza, ceniza? Polvo a polvo, ceniza, ceniza Ahora toda la gente alzando las manos, aplaudiendo, viendo Lo que se puede hacer para poder recuperarlo Polvo a polvo, ceniza, ceniza Polvo a polvo, ceniza, ceniza Dame más, más, dame más 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 Ahora toda la gente alzando las manos, hey Ahora toda la gente alzando las manos, hey Ahora toda la gente alzando las manos, hey Dame más, más, dame más Dame más, dame más, dame más